Esta fiesta se controló mucho la gente. En total tuvimos 49 asistencias, de las cuales fueron 8 accidentes de tránsito sin gravedad. Tuvimos ningún traslado de pirotecnia, lo hicimos a través de las ambulancias de la red. Eso habla muy bien de la conciencia de la ciudadana. Sí tuvimos un intento de suicidio y un herido de arma blanca que posteriormente falleció. Ese fue el resumen de lo que fue desde las 6 de la mañana del 24 hasta las 8 y media de la mañana del 25. Dentro de lo que fue todo el interior de la provincia hubo informe de 3 lesionados por pirotecnia, bajo casi nada, muchos heridos de arma blanca, eso sí, y algunos accidentes de tránsito menores. Salvo uno en el soberio que se trasladó a Oberay, están dos personas en UTI. El informe de pediatría dice que aproximadamente la 1M ingresa un menor de 6 años con quemaduras en rostro del lado derecho, donde se encuentra comprometida la visión del ojo de ese lado y la audición, porque tuvo pérdida del óvulo, de la oreja derecha, quemaduras en la córnea, o sea, es bastante compleja la situación de ese chico. ¿Cuál es la conciencia que crees ha quedado en la comunidad respecto, por ejemplo, del uso de pirotecnia? Yo creo que han tomado conciencia porque realmente años anteriores hicimos muchos traslados de personas que recibieron amputación, pérdida de ojo, pérdida de audición. Este año, gracias a Dios, la gente tomó mucha conciencia. No hubo tanto fuego artificial, uno lo notó. Y todos los municipios están tomando también las cartas en el asunto, prohibiendo el uso de pirotecnia en estas fiestas. Esperemos que sigamos con esta tendencia de disminuir los heridos por pirotecnia, accidente de tránsito. No hubo riñas ni grescas en lo que es Ciudad Posadas, en el interior sí, pero está trabajando conscientemente la población y los ciudadanos en mejorar esta situación. ¿Cuáles son, para dentro de una semana, las sugerencias que podrías hacerle a la población respecto de este análisis que hiciste? Las ciudadanos, felicitarles por la conciencia que están tomando, realmente en el no uso de la pirotecnia, el consumo de alcohol al volante, dejarlo, si uno toma alcohol, que maneje a otra persona que no está tomando, se tome un remis, intentemos evitar porque tristemente por una falla nuestra pueden sufrir muchas familias y eso es lo que queremos evitar. Las ambulancias están a disposición de toda la población a acudir a esos sentidos, pero mejor si no vamos, nos quedamos a cubrir otra cuestión. Gracias. 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 Gracias.